Y a propósito del tema y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, que participa en Emtec, aporta al país con las herramientas tecnológicas adecuadas. En los últimos ocho años ha hecho fuertes inversiones para mejorar sus servicios y así generar un ambiente adecuado para la innovación y el apoyo a la industria. Todo un ambiente de comunicaciones a través de redes de fibra óptica, JIPON, telefonía móvil con las soluciones 4G y el tema de datacenters. Entonces pone a disposición tanto del ente gubernamental como también de la empresa privada servicios en esas tres líneas de productos. Adicional de eso también CNT está incursionando en desarrollar productos específicos a coordenaciones puntuales de empresas. Entonces ahí la sociedad con la industria privada se vuelve fundamental para poder generar propuestas de valor para el usuario final.